Alberto Garzón, ministro de Consumo, gracias por atender a Infolibre. Nada, muchísimas gracias. Vista la controversia pública monumental de la que es usted protagonista, ¿se arrepiente de algo? No, en absoluto. Lo que yo dije fue impecable, lo que yo dije lo mantengo y lo que yo dije se convertirá en línea de trabajo de todos los países occidentales. De hecho, ya lo es, pero también lo será y en mayor medida en el futuro inmediato. ¿Cómo explica el revuelo que se ha originado? Bueno, se explica de una forma muy sencilla. Se trata de un bulo. Se trata de unas declaraciones que se habían producido con anterioridad en otros formatos, en otros medios y que en este caso se produce en una entrevista el 14 de diciembre en The Guardian. Se publica el 26 de diciembre y no es hasta el 3 de enero cuando una empresa del lobby cárnico construye un bulo, construye una tergiversación dirigida de esas palabras y se las manda al sector con esa falsedad, con esas mentiras y se las manda al candidato de las macrogranjas, que es Mañueco, el candidato del Partido Popular en Castilla y León, para que ataque a este ministro y ataque de esa manera al gobierno, ocultando de esa manera el fondo del asunto que era lo que verdaderamente había dicho yo. Y lo que yo había dicho era una defensa encendida de la ganadería extensiva, familiar, social, que es la que genera puestos de trabajo. Cite usted incluso a Castilla y León. Cite efectivamente Castilla y León, Asturias, Cantabria y muchas regiones que efectivamente tienen ese tipo de modelo que, como decía, arraiga el territorio, lo protege, protege los campos y que está amenazado en este momento, entre otras cosas, por la difusión, la promoción de las macrogranjas, que es un modelo altamente contaminante, contamina los suelos, contamina el agua, tiene una emisión desproporcionada de gases de efecto invernadero, por lo tanto contribuye al cambio climático y no genera puestos de trabajo. Y precisamente por eso se está movilizando el mundo rural frente a esas macrogranjas. Claro, esto no le gustaba al lobby de las macrogranjas y por eso lo que hicieron fue mentir y construir un bulo para hacer parecer que yo mismo atacaba al conjunto del sector y no precisamente lo que verdaderamente estaba haciendo, que era defender al sector de su amenaza más inmediata. ¿Cómo de espontáneo ha sido la creación de lo que usted llama un bulo y después la utilización política? Es decir, ¿cree usted que esto es un ataque construido quizás desde un lobby o de unos intereses del sector cárnico, que ha sido construido por la derecha o la ultraderecha? ¿Quién está detrás? Bueno, hay un poco de todo, es decir, hay un lobby cárnico que lo que hace es operar desde el primer momento para frenar las políticas de transformación social que llevamos, por ejemplo, desde este ministerio. Nosotros como Ministerio de Consumo aprobamos una norma para favorecer la ganadería extensiva, social y familiar y favorecer que pudieran vender sus productos en competición con los productos de macrogranja, ese tipo de políticas al lobby cárnico no les gustan y por lo tanto construye el bulo para ello. Y luego hay quienes se aprovechan de ese bulo y esa mentira para sus propios propósitos, más partidistas, como puede ser naturalmente la utilización que han hecho las diferentes derechas pensando en las elecciones y por lo tanto distorsionando un debate que tiene una absoluta normalidad en otros países de la Unión Europea y que aquí se convierte en un debate absolutamente envenenado por la mentira y las fake news. Dice usted en la transcripción que usted mismo ha publicado en sus redes sociales es una carne de peor calidad, es un maltrato animal, además lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcional. ¿Es legal la actividad de las macrogranjas? En este momento es legal, en este momento estamos hablando de que no existe la regulación suficiente, de hecho está en marcha que el Gobierno de España hagamos la regulación adecuada, estamos de hecho en ese camino, está también la Comisión Europea encima de ese proceso, dentro de poco presentará una taxonomía para la agricultura y para la ganadería, igual que ha ocurrido con la parte energética donde está la polémica del gas y la nuclear y en este momento las macrogranjas son una realidad creciente en los últimos años y por lo tanto creciente en su problemática social, económica y medioambiental porque se trata de que desplaza a la ganadería tradicional, a la ganadería extensiva, social y familiar pero al mismo tiempo no arraiga territorio, al mismo tiempo hace un uso extraordinario de otra serie de inputs que tienen un mayor coste ecológico en términos de emisiones de gases de efecto invernadero pero también contamina los suelos, contamina el agua y produce malos olores. Esas son las razones por las que esas poblaciones del mundo rural se levantan contra las macrogranjas, tanto las que ya existen como las que son proyectos que están ahora mismo en tramitación. Cuando alguien lee esa entrevista se puede preguntar, el ministro Garzón está hablando de maltrato animal de un impacto ecológico descomunal y desproporcional y se puede preguntar ¿qué ha hecho usted además de hablar de ello para cambiarlo? Sí, nosotros como decía anteriormente hicimos un real decreto de flexibilización para que los ganaderos de la ganadería tradicional, extensiva, social y familiar pudieran vender su producción de una manera directa hay que pensar que cuando se instala una macrogranja permite competir en una manera que se podría incluso llegar a calificar de desleal frente a la ganadería tradicional y que la desplaza por eso se están perdiendo gran parte del peso de la ganadería extensiva, social y familiar en beneficio de estas macroexplotaciones por lo tanto nosotros hemos dado un instrumento a esa ganadería extensiva, social y familiar para protegerse, para tener mayor facilidad En marcha están también procesos legislativos tanto para corregir el exceso de contaminación que se está produciendo y que hemos sido denunciados y tenemos un expediente abierto por parte de la Comisión Europea y también está la regulación y el ordenamiento de las propias explotaciones ganaderas para poner límites a las cabezas de ganado que tienen en esas macrogranjas por lo tanto lo que yo he hecho ha sido explicitar un diagnóstico que explica lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer y que es un diagnóstico compartido con la línea de trabajo de un gobierno que entre otras cosas hemos declarado la emergencia climática y asumimos los objetivos de la Agenda 2030 ¿Pueden convivir las macrogranjas con otras formas de ganadería? ¿O son incompatibles? ¿Deben desaparecer? Hay que tener en cuenta la gravedad del asunto es decir, el impacto ecológico de una macrogranja además del impacto social y económico es absolutamente desproporcionado ese es el motivo por el que tenemos tantos problemas de contaminación por los cuales nos abre un expediente la Comisión Europea y eso es insostenible, es inviable, absolutamente aquí hay que ser tajante, es insostenible y de hecho como sociedad debemos estar enormemente preocupados no solo por las personas que viven en las poblaciones cercanas que lo sufren, sufren los malos olores por lo tanto pierden la capacidad de poder instalar actividades como el turismo rural ¿Quién puede ir de turismo a una población de esas características? el desarraigo de la población, el vaciamiento mayor de esas zonas sino que además, si lo que queremos es evitar desastres como los del Mar Menor que hace unas semanas veíamos ya la expresión más dura miles de peces muertos sobre el agua tenemos que considerar que eso no se gestó en un solo día tenemos que considerar que las catástrofes del Mar Menor es el resultado de políticas de contaminación durante décadas pues precisamente lo que permitió eso fue que las administraciones miraran para otro lado lo que tenemos que evitar es que para que se reproduzca ese tipo de problemática medioambiental tenemos que actuar desde ya y eso es lo que en última instancia este gobierno está haciendo y que mis declaraciones lo que hacen es poner negro sobre blanco ¿Pero quiere decir macrogranjas sí de otra manera o macrogranjas no directamente? Hay que entender que es una cuestión de grado es decir, el impacto ecológico que tienen las diferentes producciones son distintas me refiero si son vacas, si son ovejas, si son cabras, etc. en toda la ganadería tienen unos impactos distintos lo que está claro es que las ganaderías extensivas, sociales, familiares se mantienen en un equilibrio que hace que sea ecológicamente sostenible no solo por el consumo que tienen de agua en el modelo de producción o el consumo de la alimentación, del pasto de ese ganado sino porque además protegen frente a los incendios, por ejemplo, el propio terreno cuando el modelo cambia a un modelo de miles de cabezas de ganados hacinadas en unos espacios donde cada una de esas unidades, cada uno de esos animales ni siquiera se puede mover el impacto ecológico es tremendo porque necesita pienso, necesita medicamentos necesita un consumo de agua excesivo y produce una serie de residuos, una serie de estiércol que no puede absorber el propio territorio y que es lo que produce la contaminación de los suelos y del agua por lo tanto está claro, eso es absolutamente insostenible y esto que para algunas personas hoy parece que sea totalmente novedoso es algo que dice la evidencia científica hace muchos años y es algo que las políticas europeas promueven su corrección y lo será cada vez más porque cada vez más hay una conciencia de que el planeta se nos está apagando y necesitamos combatir el cambio climático y la crisis climática con acciones y una de esas acciones pasa por este tipo de transformación del modelo de producción y consumo, en este caso ganadero Por ejemplo, poner límite al número de cabezas que tiene la explotación Esa es parte de la estrategia de este gobierno de la estrategia más inmediata, estamos hablando de cuestión de meses porque es parte, digamos, de la lógica que estoy describiendo Y en cuestión de vacuno o porcino, por ejemplo ¿Usted tiene alguna propuesta sobre cuántos animales puede haber en una granja? En este momento está en la elaboración corresponde a los técnicos, a los técnicos que hacen el análisis del impacto ecológico y del impacto social y particularmente medioambiental, como decía y no puedo poner una cifra, pero básicamente para no comprometer el resultado final que vaya a salir dentro de unos meses Con el debate climático y energético hay voces que aseguran que esa transición hacia un mundo más verde tendrá un precio para el ciudadano Yo le quiero preguntar por este debate en particular ¿Defiende usted una ganadería para bolsillos con dinero que se pueden permitir comprar carnes de excelente calidad que cuesta también producirlas y que al final no están a la disposición o al alcance de todo el mundo? Bueno, este es uno de los debates necesarios y que van a ser centrales La transición ecológica cuesta dinero y para eso hace falta financiación Creo que la pandemia nos ha brindado la oportunidad de entender primero los frágiles que somos porque vivimos en ecosistemas que son frágiles, que son vulnerables a la propia acción del modelo de producción y consumo y que por lo tanto necesitamos protegernos colectivamente a través de medidas políticas y lo segundo, que cuando unos gobiernos quieren pueden invertir decenas de miles de millones de euros en tareas que son urgentes en el caso de la pandemia, proteger a la población en este caso, también protegerla de otra manera, depende de la dimensión a la que estemos haciendo referencia Si es de transformaciones del modelo de producción y consumo en el ámbito, digamos, ganadero evidentemente tiene que haber un empuje una protección por parte del gobierno y después tenemos que entender que nuestro modelo de producción y consumo tiene que cambiar es decir, es un modelo de producción y consumo insostenible y por lo tanto tenemos que cambiar nuestros hábitos también de consumo nosotros hicimos una campaña en verano que estimulaba precisamente cambios en los hábitos de consumo alimentario el tipo de alimentación que llevamos tiene un impacto ecológico también y por lo tanto nosotros, siendo conscientes de ello podíamos llegar a la conclusión de que corregir los excesos en nuestros hábitos de consumo por ejemplo en el consumo excesivo de carne iban a redundar positivamente en la salud iban a redundar positivamente en el planeta y eso permite asignar presupuestariamente las cosas de otra manera consumir menos carne pero que la carne se consuma sea de mayor calidad es una victoria para todos es una victoria para el cuerpo es una victoria para el planeta y es una victoria para la ganadería extensiva, social y familiar que es la que produce la carne de mejor calidad Soy el ministro de Alimentación y si alguien habla de alimentación lo normal es que me llame eso lo ha dicho Luis Planas hoy este martes cuando estamos hablando usted y yo en una entrevista en Onda Cero ¿cuál es la comunicación entre ustedes dos? Es buena, tenemos buena relación compartimos algunos espacios de gobierno y al mismo tiempo él sabe perfectamente cuál es nuestra línea de trabajo es una línea de trabajo que nosotros comenzamos a exteriorizar después de trabajarla en el interno lo comenzamos a exteriorizar en verano cuando sacamos la campaña anterior y sabe perfectamente cuáles son nuestros lineamientos y sabe que el contenido de ser declaraciones lo había manifestado yo previamente lo había manifestado posteriormente y que evidentemente es una línea que él conocía perfectamente Pero es una línea diferente a la suya No, no, yo insisto en que lo que yo estoy defendiendo ¿Están ustedes de acuerdo en esa cuestión? Vamos a ver, yo solo puedo hablar por mi propia persona estamos hablando de un gobierno de coalición no puedo hablar por personas de otras formaciones políticas no me siento, digamos, acreditado para hacerlo Lo que sí digo es que yo estoy convencido de lo que estoy haciendo y estoy convencido de que lo que estoy haciendo es lo que debe defender este gobierno y lo que tiene sus documentos de defensa No solo hablamos de la estrategia 2050 España 2050 en la que es muy clara sino que sobre todo los objetivos de la agenda 2030 las directrices que nos está mandando en forma de normativa, en forma de recomendaciones la Comisión Europea la que nos está diciendo la evidencia científica todo apunta en la dirección de lo que yo estoy diciendo Es decir, no es que usted se desmarque de la posición del gobierno o del Ministerio de Agricultura y Alimentación sino que podría ser hasta Luis Planas el que no siga los propios documentos que aprueba el gobierno Yo no digo eso en absoluto Yo lo que estoy diciendo es que yo me siento muy cómodo defendiendo lo que estoy haciendo Creo firmemente en que es lo que tiene que hacer este gobierno y lo que nos hemos propuesto hacer y que la polémica es una polémica no por mis declaraciones sino por un bulo un bulo de la derecha que lo que hace es inventarse una cosa que yo no dije y discutir sobre ella Pero yo no discuto sobre bulos yo no discuto sobre lo que yo no dije yo discuto sobre lo que yo dije y sobre lo que yo dije estoy convencido de que en el gobierno tiene una máxima aceptación Más que nada porque, por ejemplo la política de nuestro socio en el gobierno de coalición del Partido Socialista allí donde gobierna está claramente alineada con lo que yo he dicho Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha, por ejemplo gobernada por el Partido Socialista hace unas cuantas semanas yo estuve allí elogiando una moratoria a las macrogranjas que ha impulsado el propio Partido Socialista allí gobernando y creo que es una muy buena decisión naturalmente yo no puedo entender ni justificar ni valorar las declaraciones de su propio presidente de esa comunidad autónoma después atacándome a mí pero yo me baso en los hechos y los hechos son que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha se ha posicionado contra las macrogranjas el propio presidente de Asturias del Partido Socialista salió en defensa de lo mismo que yo estaba diciendo para no entrar en el marco del bulo con acierto porque eso sería un grave error por lo tanto yo estoy convencido de que lo que estamos haciendo es la línea de un gobierno progresista ¿y por qué cree que parte del Partido Socialista le ha dejado solo? esto recuerda un poco a la frase del chuletón de Pedro Sánchez hace unos meses ¿qué explicación le da? no lo sé no lo sé y no soy yo quien puede responder esa pregunta lo que sí sé es que es un gobierno de coalición ¿si las elecciones? puede haber muchos factores no me atrevería a especular sobre ellos es un gobierno de coalición hay diferencias yo tengo muy claro quiénes son mis adversarios estamos hablando de unas derechas como en Castilla-León que son las que promueven el bulo que son los candidatos de las macrogranjas es decir que son quienes recogen la información que les da el lobby cárnico de las macrogranjas y disparan directamente a este gobierno para atacar esos son mis adversarios pero son también los adversarios de las poblaciones del mundo rural son los adversarios del planeta hoy leía que este candidato de las macrogranjas el señor Mañueco decía que no existen las macrogranjas es decir ya han entrado directamente en el negacionismo climático en el negacionismo de realidades contra las que se manifiestan paradójicamente incluso grupos municipales del Partido Popular es decir es una estrategia a lo Trump a lo Bolsonaro que ya hemos visto anteriormente de imitación a Vox por parte del Partido Popular esos son mis adversarios los que destruyen el planeta los que producen la despoblación en la España interior esos son mis adversarios y luego pues naturalmente el resto de actores se posiciona al respecto considera conmigo que algo falla en la coordinación o en la comunicación del gobierno cuando usted hace unas declaraciones que yo tampoco voy a entrar a calificar y parte del gobierno las critica es decir falla algo y con esto vuelvo a la comunicación con el propio Luis Clanas que se queja de que no le llame a usted a él falla algo en la coordinación en la comunicación para que además esto no sea la primera vez que ocurre a mí no me gusta que cuando yo digo una cosa haya quien digamos la pueda malinterpretar como ha hecho la derecha con este bulo con esta utilización claramente dirigida con esa estrategia a lo Trump no me gusta eso no me gusta que el debate gire en torno a cosas que yo no he dicho yo creo que la discrepancia política tiene que existir la discrepancia ideológica en torno a las cosas que decimos y esas cosas que decimos pueden ser muy cuestionables y entramos en debates muy razonables por lo tanto a partir de ahí es donde yo me muevo yo creo que el partido socialista todavía no ha opinado sobre lo que yo dije yo creo que eso es hacia donde debemos llevar el debate porque seguro que estamos de acuerdo quiero decir no voy a debatir sobre lo que no dije es que sería totalmente bueno no solo injusto con esa búsqueda de la verdad que debemos perseguir sino que es que además sería totalmente absurdo hay quien critica incluso la mera existencia de su ministerio dicen que es un ministerio que tiene muy pocas competencias al menos con con respecto a otras y que pues ya que eso es así según ellos pues usted ha apostado por la vía de la pedagogía o de las entrevistas ¿qué le dice a los que a los que critican la propia existencia del ministerio y la utilización que usted hace de él? Bueno son críticas que están infundadas y que obedecen a un ataque sistemático al gobierno de coalición desde el primer momento es decir que estamos en un momento político en el que las derechas nos han llamado gobiernos ilegítimos gobiernos golpistas gobiernos criminales gobiernos traidores cuando tienes excesos de hipérboles pues prácticamente todo vale y eso es a la que están jugando peligrosamente las diferentes derechas en lo que nosotros concierne es un ministerio que con una humildad presupuestaria sin embargo somos capaces de intervenir en muchas facetas y dimensiones de la vida de las personas que es una vida cotidiana hemos prohibido la publicidad de las casas de apuestas de los juegos de azar protegiendo de esa manera a una gran parte de nuestra sociedad de los riesgos de la salud pública como la ludopatía y otra serie de trastornos del juego hemos intervenido en muchas otras dimensiones de la vida como puede ser el servicio de atención al cliente la prohibición de los 902 hemos intervenido para promover cambios de hábitos de consumo tanto alimentario como no alimentario está en marcha la reforma para proteger a los menores de la publicidad insana de la publicidad de los alimentos insanos dirigida al público infantil seguimos alternando la pedagogía con las normas con las regulaciones tenemos una regulación muy profusa entre ellas se incorpora por ejemplo todo lo que hablábamos anteriormente para favorecer a ganadería extensiva social y familiar nosotros estamos satisfechos del trabajo que hacemos con la humildad presupuestaria que tenemos la crítica política es siempre legítima siempre que se base en datos ciertos cuando se basa en bulos y en mentiras naturalmente nosotros no le podemos conceder ningún tipo de autoridad ¿cree que tienen esos bulos efectos? es decir que consiguen sus objetivos vemos unas encuestas donde la suma de las derechas dejémoslo ahí avanza en escaños en el congreso entre otras cosas por la potencia que tiene Vox hay muchos factores que pueden explicar esas dinámicas electorales que de momento no dejan de ser encuestas pero está claro que la estrategia del bulo del fake news y de la desinformación es una estrategia que tiene elementos de éxito y ahí tenemos los resultados de Donald Trump de Bolsonaro que han hecho de la mentira que hicieron en su momento de la mentira y de los fake news la estrategia principal es evidente que cuando el partido popular y Mañueco utiliza esa herramienta el bulo y la mentira descarnada para atacar al gobierno piensa que le va a sacar rédito si no, no lo haría el problema desde el punto de vista de la democracia es que eso amenaza la propia democracia amenaza el periodismo y amenaza el debate sano y sosegado este debate que estamos teniendo sobre las macrogranjas es un debate que se tiene en Países Bajos donde han creado un ministerio específicamente para abordar esta cuestión es un debate que se tiene en Alemania es un debate que se tiene en Francia es un debate que se tiene en todas partes es un debate de la Comisión Europea pero nunca en esos países ha estado tan envenenado como puede ser en este momento en España porque tenemos una derecha que está compitiendo con la extrema derecha utilizando sus técnicas y sus tácticas y eso envenena radicalmente el debate y con todo creo que no les va a salir bien porque creo que cuanto más se sepa de qué iban mis declaraciones de lo que yo sí dije realmente cuanto más se sepa el peligro social público y medioambiental que supone las macrogranjas más dificultades tendrá el Partido Popular de convencer a la gente de que les vote ¿Esta polémica le ha acasionado a usted algún problema dentro del gobierno? No Yolanda Díaz o Pedro Sánchez alguien lo ha llamado al orden porque está claro que hay ministros que no siguen sus declaraciones no le apoyan en sus declaraciones No, en absoluto y además es evidente que ha habido polémica por cómo mis compañeros los socios de coalición se han tomado estas declaraciones o más bien las declaraciones que no dije es decir cómo han interpretado el bulo pero en cuanto a lo sustantivo yo no he visto a nadie que me haya dicho Alberto lo que dijiste es mentira nadie pero no me lo ha dicho Alberto estoy de acuerdo contigo pero no lo digas de esta manera No, tampoco me lo han dicho No le consta tampoco que Pedro Sánchez vaya a pedir a Yolanda Díaz algún tipo de cambio en el gobierno o algún tipo de... No Una última cuestión de otro tema los test de antígenos ¿por qué se llega tan tarde a la regulación de su precio? Bueno nosotros teníamos muy claro que teníamos que hacerlo y hemos seguido el mismo procedimiento con las mascarillas el problema es que la variante Omicron ha sido una variante explosiva en su crecimiento y en su dinámica ha desbordado las previsiones de producción de las empresas que hacen los test de antígenos y por lo tanto el problema es que no había oferta no había oferta no era un problema de precio era un problema de que no había oferta y eso hacía que lo que hubiera unidades si permitiera a la gente incluso subir esos precios que es lo que hemos ido viendo en el momento en el que se ha estabilizado la producción en el momento en que se ha elevado las cantidades de producciones cuando tiene sentido establecer los controles de precios como vamos a hacer ¿y por qué no durante? ¿por qué no durante? porque... El control de precios del gobierno cuando se apruebe llegará probablemente cuando la curva de Omicron se acerque al pico incluso empiece a descender ¿no? Lo deseable hubiera sido naturalmente que hubiera habido cantidades suficientes de test de antígenos pero las empresas no habían previsto la llegada de una variante que fuera tan extraordinariamente contagiosa entonces cuando das una orden de incrementar la producción eso tarda eso tarda en producirse y cuando no se ha producido pero los contagios ya han llegado de esa manera tan acelerada se produce lo que es un cuello de botella Sí, yo se lo entiendo lo que no entiendo es incluso aunque haya cuello de botella el gobierno puede fijar un precio para los que haya sean muchos o pocos test de antígenos en la formación Sí, pero es es ineficaz está demostrado lo vimos con las mascarillas nosotros pusimos el precio máximo de las mascarillas en el momento en el que había mascarillas porque cuando no hay mascarillas es que no es eficaz porque el problema no es de precio sino de ausencia de oferta cuando conseguimos resolver el tema de la oferta se pusieron los precios máximos y han funcionado de manera muy exitosa como seguirán funcionando los test de antígenos ojalá pronto no tengamos que usar este tipo de protecciones y de evaluaciones de nuestro estado de salud porque significa que hemos acabado con la pandemia pero cuando ya estén los precios máximos establecidos pues será una garantía de que todo el mundo pueda acceder a ellos ¿Y cuál sería un precio razonable? Pues eso también depende de una comisión de expertos y son ellos los que tienen que decidirlo Dígame una cosa ¿por qué no ha querido usted ser candidato en Andalucía? Bueno, pero estoy en otras tareas asignadas por mi organización soy coordinador de Izquierda Unida Federal he agradecido las invitaciones que se me han hecho por parte de diferentes actores a encabezar un proyecto porque lo que eso significa es reconocimiento de ser candidato en tu tierra aunque yo haya nacido en Logroño me he criado siempre en Andalucía lo he agradecido pero es verdad que estoy en otras tareas representando al conjunto del país en una función que es contingente como todas las funciones en políticas y con la que la gente me eligió para eso para ser coordinador de Izquierda Unida para ocupar este lugar y seguro que los compañeros y compañeras de Andalucía encuentran una candidatura extraordinaria que yo naturalmente apoyaré al 100% Lo mismo ocurrió entonces con las elecciones en Madrid ¿no? Bueno, las elecciones en Madrid fueron unas elecciones digamos precipitadas en las que nadie se esperaba y el conjunto del espacio valoró diferentes nombres pero estamos hablando de una valoración express estamos hablando de una valoración que se hizo en el marco de 24-48 horas en la que salieron muchos, muchos nombres naturalmente también salió el mío pero no fue ni el único ni el primero ni el último y finalmente fue el compañero Pablo quien asumió esa función lo normal en un espacio político que cuando se encuentra de repente con la necesidad de tomar una decisión urgente valora todas las opciones Y la última ¿debería ya Yolanda Díaz dar el paso decir que se presenta conformar equipos concretos tirar de los diferentes partidos que hay bajo ese paraguas de Unidas Podemos? Bueno, es ella la que tiene que decidir los ritmos y seguro que lo hace con suma inteligencia lo importante es entender que Yolanda encarna lo que yo creo que necesita este país en este momento y es que no va a ser solo la candidata de Podemos ni la candidata de Izquierda Unida sino la candidata de mucha más gente organizada en partidos y no organizada representa ese anhelo de la izquierda por hacer las cosas de otra manera creo que encarna muy bien esos principios y esos valores y gestionar ese espacio pues va a ser va a tener un grado de complicación por eso es importante también la presencia de los partidos es importante que entendamos que hay que gestionar una riqueza de diversidad que tiene que sumar y multiplicar y eso es lo que este espacio político es un espacio político muy muy rico con muchas tradiciones políticas unas más antiguas otras más nuevas unas más orientadas a una cosa o a otra pero que tenemos claro que Yolanda puede encarnar ese proyecto y puede encabezarlo y como esa responsabilidad y esa ambición es tan alta es ella la que tiene que marcar los ritmos ¿es posible en España por lo que usted conoce el sistema político español una plataforma pues a lo Macron o incluso a lo Boric en la que los partidos sean elementos como otros muchos que aporten a un proyecto o la política en España se hace a través de los partidos? Es un mix la política cada vez está más personalizada nada más que hay que ver los grandes titulares para darse cuenta de que a veces por ejemplo en el Ministerio del Consumo dedicamos semanas preparando técnicamente con equipos con expertos una norma la llevamos al Consejo de Ministros a prueba y el resultado suele ser Garzón a prueba como si fuera la persona únicamente la que lo hace esa personalización de la política pues lleva a que los ciudadanos piensen que detrás solo son personas y son dirigentes y eso influye influye mucho la semiótica la forma de hablar la forma de vestir y todo eso está estudiadísimo que influye pero el sistema institucional el sistema parlamentario es lo que establece ciertos límites a eso nosotros no tenemos un sistema presidencialista como en Chile nosotros no tenemos un sistema presidencialista como en Francia o como en Estados Unidos tenemos un sistema parlamentario de listas además de listas cerradas que otorga la necesidad de tener partidos políticos o estructuras que le den consistencia a todo ello pero es un mix porque todavía siendo así también sabemos lo importante lo casi determinante que son los liderazgos individuales como estamos viendo Pedro Sánchez Pablo Iglesias y todos los dirigentes que en los últimos años han protagonizado la vida política seguirá siendo así probablemente Muy bien pues muchas gracias Alberto Garzón Muchísimas gracias a vosotros Gracias a vosotros